La justicia social es una farsa, o sea, no hay nada más injusto que la justicia social. Porque en realidad es un acto violento, redistribuir el ingreso es un acto violento. Vos fíjate esto, es un castigo al exitoso, eso penaliza el crecimiento. Vos mirá esto, suponete que yo tengo dos personas, una que básicamente un día, mirá, no tiene más que segundo grado y estaba mirando a su mujer y cuando la ve a su mujer presta ir a la cama dice, pero yo tengo que inventar algo para que anden así las mujeres. Entonces invienta la bikini y se llena de plata. Y al lado tenés otra persona que hizo su grado, su maestría, su doctorado, su postdoctorado y se dedica a estudiar la patita izquierda trasera de las moscas. El mercado premia a quien satisface mejor las necesidades de su prójimo. El que inventó la bikini lleno de plata y el otro que se mató estudiando digamos en una situación pobre, por decirlo de alguna manera. Entonces supongamos que el hombre de las bikinis tiene dos autos y este tiene ninguno. Entonces se siente profundamente resentido porque mirá todo lo que estudió y no tiene auto y el otro tiene dos autos. Entonces, ¿qué forma puede lograr para hacerse de un auto? Bueno, la primera es buscar algo que satisfaga el mercado y de esa manera conseguir tener un auto. Sin embargo, hay otros mecanismos. Va y llama al matón del barrio, ¿para qué? Para que lo intimide al hombre que inventó los bikinis para que le dé un auto a él. Entonces se siente tranquilo. La famosa redistribución del ingreso, la redistribución de la riqueza. Es decir, un acto violento. Es un acto violento donde castiga al exitoso y premia al envidioso. Y cuando una economía entra en eso, que es básicamente la idea de la justicia social y del populismo, te hundís. Y eso es lo que pasó en la economía argentina. Vos tenés que se duplicó el tamaño del sector público en el PBI y el número de pobres se multiplicó por seis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos castigás al exitoso, se castiga el proceso de acumulación de capital.